Jesús Todos tus ojitos me han embelezado Tu dulce mirada mamá me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, que Elsa, que Elsa, se quita el zapato Que ya no puedo más Que siga la cuña para bailar con el sal Mira que la mona caminaba, que la nena se llama Y ven, 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 ven que no puedo más Que siga la cuña para bailar con el sal Ven, 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 ven que no puedo más Que siga la cuña para bailar con el sal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!